Excelente. Tuvimos una cantidad de alumnos apreciables, muy interesados, muy participativos, con conocimientos básicos necesarios para entender los temas que tratamos en este cursillo, que no eran simples. Estamos todos muy contentos con el resultado final de esta actividad. La idea era vincular el concepto de matemáticas con el concepto de geometría, que son intrínsecos a la naturaleza e incluso a la biología humana. Y creo que ese fue un logro absolutamente conseguido durante el proceso de estos cinco días extenuantes, pero satisfactorios. Para mí ha sido una experiencia gratificante. Es la primera vez que participo en este tipo de distancia. Tuvimos un nivel bastante heterogéneo de participantes, desde alumnos de colegio hasta profesores titulados. Entonces el nivel de la dinámica que se tuvieron en clase, para mí fue una muy bonita experiencia. Los temas que vi en general, traté de dar una aproximación a algunos problemas clásicos, que generalmente no se ven en los cursos regulares de matemáticas. Por ejemplo, el tema de construcciones geométricas, el tema de las soluciones de la ecuación de grado n, que son aplicaciones de lo que se llama la teoría Galois. Bueno, lo que hice es tratar de dar una aproximación a las ideas de extensión de cuerpo, la aplicación a las construcciones geométricas, y dar una idea bien general de lo que se trató en la demostración de la nocibilidad de la ecuación de quinto grado, y de lo que se trató de hacer Galois, o lo que hizo cuando desarrolló su teoría. Como profesor, a medida que pasa el tiempo y no volvemos a la universidad, uno como que se va oxidando. Y la verdad es que estos cursos yo creo que favorecen un poco la interacción entre profesores, y también el hecho de compartir ciertas experiencias. Y estar en contacto con este tipo de enseñanzas, que claro, las da el profesor, y de alguna u otra forma nos hacen retomar nuevamente el año escolar, ya con un refresco en torno a nuestra disciplina, a nuestra materia. Me encuentro que fue una experiencia totalmente satisfactoria, porque si bien había muchas cosas que yo había olvidado, y que los profesores la abordaron de manera muy eficiente, también había muchas cosas que desconocía y que, bueno, me quedó planteada la invitación y también el desafío de estudiarlas, porque la verdad es que me di cuenta que, claro, uno nunca tiene que terminar de estudiar. Esta iniciativa nace con el incremento en el eje de datos y azar en el marco curricular escolar. Los egresados, en diversas reuniones, particularmente en sus encuentros, dan a conocer esta necesidad y también acá al interior de la carrera. Y como solución, se organizaron primero algunos cursos generales de estadística, otros cursos que se hicieron en el verano y formalmente ya se hizo del año 2017 y ahora al inicio del 2018, cursos netamente de probabilidades, que es uno de los contenidos que se ha considerado el tercero y cuarto medio. La idea era también dirigirlo no solo a egresados de la carrera, sino que a titulados, profesores de matemática, no necesariamente egresados de nuestra institución, y que ojalá estuvieran en liceos municipales o algunos colegios en sectores vulnerables, con el financiamiento del PMI institucional de las pedagogías. Se hace una evaluación, aparte de toda la conversación, ellos evalúan muy bien los cursos, se les hace poco el tiempo. Ellos necesitan profundizar más y particularmente compartir sus experiencias, porque cada uno realiza diversas estrategias didácticas, y es una riqueza enorme poder compartirlo con sus colegas. Un poquito en el contexto de lo que es el concepto de universidad abierta, que fue inaugurado por Michel Anfray en Francia. La idea es recibir a la comunidad, a los alumnos, los estudiantes y a la gente que esté interesada en venir a nuestra casa de estudios superiores, participar gratuitamente en nuestra actividad. Esa es una obligación que nosotros tenemos ética de entregarle a la comunidad aquello que nosotros sabemos hacer, y es desarrollar conocimiento. Obviamente, esto es una iniciativa que no se termina aquí. Continuaremos con esta actividad. Nuestros profesores, nuestros académicos están absolutamente comprometidos con esta tarea.